¿Quién era esta persona de Ignacio de Loyola? Fue un gentil hombre que servía en la corte. Era un hombre de grandes aspiraciones. Loyola es clave para la vida de Ignacio. Un hombre de grandes deseos. Pertenecía a ese grupo humano que estaba deseoso de entregar lo mejor en las armas, en la lucha. Un hombre que era movido finalmente por la vana gloria, por el éxito del mundo. Entonces un hombre que era de mundo, de desafíos, de búsquedas. Se comportaba Dios con él como un maestro de escuela con un niño. Termina siendo un hombre de Dios, profundamente de Dios, que tampoco se va a contentar con cualquier cosita. De Ignacio, ¿qué podemos decir? Realmente yo puedo decir muy poco, puede que otros jesuitas puedan decir más. Pocos sabemos de la niñez y de la juventud de Ignacio de Loyola. Tenemos a la mano su autobiografía, que es muy importante. Sabemos que Ignacio de Loyola nació hacia 1491, un año antes del descubrimiento de América. Y que nació en la provincia de Loyola, al norte de España, en lo que hoy es el territorio vasco. Más exactamente, en una ciudad conocida como Aspeitia. Yo lo que puedo decir es, acompañado desde la autobiografía de él, que sus primeros años fueron de una vida desgarrada y vana. Métale una vida desgarrada y vana, lo que tú quieras. Ignacio de Loyola era el menor de 13 hermanos. Era hijo de Beltrán Yañez, de Oñazi Loyola y Marina Sánchez, de Licona. Aunque tenía el llamado a ser clérigo, la verdad es que los asuntos de la fe, las cuestiones religiosas, poco le importaban. Ignacio se dedica sin duda a todas esas luchas, pero fundamentalmente a esa búsqueda de honor a través de acercarse, de hacerse amigos en el campo de las cortes. Porque su plenitud estaba en ese momento en el reconocimiento de los hombres, en lo mundano, en la búsqueda de la cualificación como un gran militar. Más bien, como él mismo habla de sí, era un hombre de grandes aspiraciones, un hombre de grandes deseos, un hombre que era movido finalmente por la vana gloria, por el éxito del mundo, por el orgullo, por la soberbia. Mire, es un hombre apasionante, es un hombre apasionante porque el hombre no es rastrero, él tiene unos horizontes muy grandes, muy amplios, él quiere agarrar el mundo con sus manos. Por eso pronto se verá también involucrado en una guerra con los franceses. Sus aspiraciones eran de toda índole, por supuesto no solamente en su naciente carrera militar, sino también a nivel afectivo. Cuenta él mismo que estaba aspirando a una mujer que no era ni princesa ni duquesa, era más que eso, seguramente era la hija del emperador. Esa experiencia termina con una herida que él tiene en Pamplona. Él defendía la fortaleza de Pamplona cuando una ciudad en el norte de España, cuando recibe una bala de cañón que le trastoca completamente la vida, él siente un cambio grande. Y a partir de esa experiencia, el hombre no solamente su pierna se le va a quebrar, sino que esa experiencia lo va a dar a que su vida se reorganice. ¡Suscríbete al canal! La conversión de Ignacio se da fundamentalmente en un cambio, en un enfocar su vida a un nuevo horizonte. Ya no peleará por un, llamémoslo un rey humano, sino por un rey eternal, un rey que le dará todo el sentido a su vida. Dios interviene en la vida de Ignacio o se aprovecha de una circunstancia muy especial como es tener que pasar seis meses de convalescencia en su casa de Loyola. Entonces allí pide que le den libros de caballería como para deleitarse. Mala suerte. Él estaba en Loyola, estaba en la casa de su hermano. Mala suerte porque no había libros de caballería. Entonces, ¿qué le sacaron a Ignacio? Un libro que hablaba acerca de la vida de distintos santos. Y un libro, una síntesis de la vida de Jesús. Como no había más, pues el hombre tiene que resignarse, empieza a leer eso y ahí sí viene un problema. Porque empieza a jugar dos elementos en su vida. Uno, él empieza a deleitarse con los sueños, con las búsquedas, con los deseos, con la guerra, con ser un hombre grande. Y a medida que empieza a leer las biografías de los santos y la vida de Cristo, empieza a ver que hay otra propuesta. También grande. Y deleitándose en una se empieza a ver, por ejemplo, los sueños de organizar su vida, incluso matrimonial, o de las luchas, o de ser un hombre de ambiciones. Y dice, eso, eso, dice San Ignacio, eso me deja muy lleno. Pero al ratito, ¡puf! Se me desvanece, se me muere, se me acaba. Y me siento vacío. Y es allí donde empieza a soñar en otras hazañas. Particularmente, en imitar a los santos. Porque en esa casa solamente tenía un libro de vidas de santos. Y entonces, como que el decorado de su imaginación empieza a llenarse con otros pensamientos. Pero empieza a ver que esos sentimientos que quedan en él, permanecen. Y no lo dejan vacío. Y empieza a hacer diferencia entre el buen espíritu y el mal espíritu. Y comienza a cristalizar, como el ideal de su vida, en irse a Jerusalén como un penitente. Eso es muy propio de esa época en la cual, como la conquista de Jerusalén, era como el ideal de toda la gente en la Edad Media. Y se fue solo, de peregrino, tratando de imitar a los santos. Si San Francisco había hecho aquello, él también lo debía hacer. Si Santo Domingo había hecho estas cosas, pues él debía hacerlas también. Estamos terminando la Convalescencia de Ignacio. Es un nuevo soldado, dentro del estilo de su época, quiere ir a hacer la vela de armas del nuevo soldado al gran santuario de Montserrat en Cataluña. Cambia sus vestidos de soldado, por la figura del penitente peregrino, el que anda caminos buscando que le depara el Señor. Y esa noche, a los pies de Nuestra Señora, deja sus vestidos, deja sus armas y se hace peregrino penitente. Su actitud será también la de peregrino, no solo el que camina buscando a Dios, sino que en su actitud no se amarra a ningún sitio, no se contenta con nada, siempre buscando, siempre buscando lo que Dios le pueda indicar. Manresa Manresa es el lugar en donde él recibe como una gracia original, nueva, que le va a cambiar definitivamente las cosas. Teniendo pues él, o concibiendo estos pensamientos, decide emprender ese viaje para Jerusalén. Pero pasa entonces por Cataluña y cerca del monasterio de Montserrat, un monasterio benedictino, hay una pequeña población que se llama Manresa. Y entonces él encuentra allí como una cueva, la famosa cueva de Manresa, en la cual decide él empezar una experiencia interior muy profunda. Y allí dedica seis, siete horas de oración diarias. Se mete pues como solitario en una experiencia límite. Es un hombre que lo quiere dar todo a aquello que se propone. Y entonces yo diría que muy peligrosamente se interna sin ninguna guía en una experiencia interior límite. Y es allí donde vamos a tener el comienzo de lo que van a ser los ejercicios espirituales. Por eso el libro de los ejercicios espirituales no es un libro de lectura. Muchas veces las personas dicen, han oído hablar del libro de los ejercicios y lo compran, y lo comienzan a leer. Pero se decepcionan en la segunda página, porque no es un libro de lectura. Es una guía para que cada uno pueda hacer una experiencia interior, pero siempre guiado y acompañado por otra persona. Que va a ser como el intermediario, el que va monitoreando esa experiencia interior, en la cual hay siempre muchos peligros de un lado y de otro. Y por eso se necesita siempre la guía de un acompañante. Un buen día, muy casualmente, estando él cerca de un río y mirando el río que iba por allá abajo, hondo, de pronto siente como que toda la visión de su vida se le ilumina. Por eso se llama la iluminación del cardonero. Como que todas las cosas adquieren una nueva apariencia y no solo una nueva realidad para él. Y como ve como que todas las cosas descienden de Dios, que Dios está en todas ellas presente. Y él siente como que hace un clic interior. Y eso le permite tener como una visión nueva del mundo. Todas las cosas le parecían nuevas. Pero poco a poco, en su encuentro con las personas, se ve y por lo que le exige la misma iglesia, que no puede ser un hombre de vida apostólica sin acceder a los estudios. Porque no tenía. Entonces va a París. En 1528. Una época especial en la vida de Ignacio. ¿Por qué Ignacio se va para París? Estaba en Salamanca. Y él decide fundamentalmente que debe formarse mejor. Debe cualificar su formación. De Salamanca decidió entonces viajar a París. Para formarse en la mejor universidad que en ese momento existía. La Sorbona. Ahí se encuentra con unos amigos muy claves. Por ejemplo, con Francisco Javier. Que fue duro. Fue duro para San Ignacio porque San Francisco Javier quería ganárselo. Y San Francisco Javier, nada. Allí como cualquier estudiante deseoso de crecer. Estudia gramática latina. Estudia naturalmente literatura, filosofía y teología. Y Fabro. Fabro y otros compañeros. En realidad son unos seis. Después se va a aumentar el grupo. Va a haber distintos grupos que él trata de conformar. Para compartirles qué es su experiencia de ejercicio. Pero se le frustran esos grupos. Se destruyen esos grupos. Va a ser con este último grupo donde se empieza a cuajar la experiencia. Que luego dará origen a la compañía de Jesús. Pero realmente en París no tenía como horizonte la compañía de Jesús. Realmente ese horizonte llega tarde. A la vida de San Ignacio. O sea que ese no era su objetivo primordial. Entonces estos tres amigos. No son solamente ellos tres. Más adelante se les van añadiendo otros. Adquieren un ideal común de vida. Sin embargo todavía eso no es una comunidad religiosa. Es apenas como una comunidad de espíritu. Es una amistad. Es un soñar juntos. Tener un estilo de vida y una finalidad. Esos amigos en el Señor deciden que si están juntos. Podrán cumplir una misión muy grande en la iglesia. Por esta razón el 15 de agosto de 1535 en la Basílica de Montmartre en París. Hacen sus primeros votos. Los preside Pedro Favro que ya había sido ordenados a hacer todo. Y luego deciden ir a Tierra Santa a dar su vida completamente por Dios. Pero ponen una cláusula cuando hacen los votos. Como una anotación en donde dicen. Bueno, si por alguna razón nosotros no podemos pasar a Tierra Santa. Nos vamos a poner a disposición del Santo Padre. Providencialmente no pudieron pasar a Tierra Santa. Y es en esas circunstancias cuando se deciden ellos. Agruparse en un cuerpo apostólico. Poniéndose a la disposición del Papa y también obedeciendo a uno de ellos para conformar propiamente lo que es una comunidad religiosa. Por eso no quiso que nos llamáramos Ignacianos, sino somos de la compañía de Jesús. Porque él veía que el que había unido a esos jesuitas primeros era el Señor. Debemos formar antes una orden o modo de sociedad por donde conservemos la unión. Pero maestro, ¿qué nombre le daremos que sea propio de nuestro intento? Compañía de Jesús, pues es Jesús nuestro capitán. Y actualmente la compañía quiere seguir viviendo ese espíritu que él nos dejó. Buscar también la mayor gloria a Dios en donde el Señor nos quiera bajo el romano pontífice. Porque él confirmaba esa obediencia, quería confirmar esa voluntad de Dios en el vicario de Cristo en la Tierra que es el Papa. En la vida de Ignacio hay tres periodos muy distintos. Un primer periodo de 30 años en que busca la gloria y la fama. Un periodo como de unos 18 años en la cual se vuelve un peregrino de una experiencia interior solitaria y una experiencia de estudios. Y un tercer periodo que dura también unos 17 años en el cual Ignacio es el superior de una orden religiosa y está fijo en la ciudad de Roma. Son tres momentos muy distintos y él asume cada uno de ellos con sus características de una manera muy total. En este último periodo que pasa Ignacio en Roma, mientras es general de la compañía de Jesús, él padece mucho, diríamos, es una persona de una salud muy endeble como consecuencia de todos los excesos que había tenido en ese peregrinar penitente. Y fue así como, a pesar de sus muchas enfermedades, fue el general de la compañía en estos 17 años. Sin embargo, los últimos años pasaba muchos días en cama, enfermísimo. Y de tal manera que ya sus compañeros se habían acostumbrado como a sus crisis de enfermedad. Y un día, sin darse a ellos mucho cuenta de que estaba como ya a las puertas de la muerte, sintió que experimentaba como una debilidad mayor y pidió ayuda. Pero curiosamente parece que como que no acudieron muy inmediatamente y es así como Ignacio muere bastante solo. Es también una muerte como muy inesperada de un santo de esta categoría, pero también muy conforme a lo que había sido toda su vida. Diríamos, un peregrino del espíritu que acaba como entregando su vida, casi como sin que los demás se dieran cuenta de que estaba llegando él a sus últimos momentos. Ignacio ya no estengo, de antos y sosperos. ¿Quién eres tú, que inquietos me sintieros, o mensajero soy, nadie me ama, el nombre de la voz me retomo, de que deje ser tu retiramiento. Él entendió que la vida era muy corta para vivir en mediocridad y en todo lo que quería hacer con el magis, que decimos los jesuitas, con lo más y lo mejor. Entonces, un hombre que era de mundo, de desafíos, de búsquedas, en lo terrenal, muy por encima, no se contenta con cualquier cosita, termina siendo un hombre de Dios, profundamente de Dios, que tampoco se va a contentar con cualquier cosita. Eso es un desafío, eso es una persona pasiva. Hoy me pongo a pensar ¿Cómo puede una palabra cambiar el rumbo de nuestras vidas y hacernos pensar en más? Eres tú, Ignacio, nuestro guía y animador para continuar esta batalla por el crecimiento de la humanidad. Eres tú, Ignacio, el que invita a todos a caminar en esta vida dando siempre mayor gloria a Dios.